Olga Antón. Hola, Olga. Hola, Olga. Dime, cuéntame algo sobre esto que está pasando. Pues han hecho una convocatoria para los interinos a partir de hoy, del día 3 de junio, por el acuerdo de interinos que se ha firmado, no se ha llevado a firmar, o sea, de manera unilateral Sotoca ha hecho que el acuerdo de interinos que no han firmado ninguna asociación de interinos y que no han firmado los sindicatos sea valido según sus criterios, únicamente. Y luego, a partir del miércoles de esta semana, están convocados todos los profesores, pero estamos hablando de que los servicios mínimos es que todos los profesores que están convocados para la huelga se tienen que quedar en los centros y además nos hacen ir a evaluar, entonces no nos sirve de nada hacer huelga porque lo han hecho de tal manera que sí, manifiéstate que lo vamos a hacer de tal manera que sea inútil, o sea, tenemos un derecho que están haciendo que sea inútil, ya no saben cómo ingeniársela, le buscan el truco a la ley para que sea totalmente a su favor. Vale, y a pesar de esta situación, ¿qué vais a hacer vosotros y vosotras? Nosotros vamos a hacer un calendario de movilizaciones, vamos a quedarnos enfrente de la consejería otra vez para que nos vean todas las mañanas, vamos a hacernos visibles, vamos a concienciar a los padres, a los alumnos, vamos a concienciar a la sociedad, porque resulta que si seguimos así, lo que están haciendo es cargarse la educación pública, desde la secundaria, que ya está fatal, a la low que se puso en activo en su momento, que han convertido en una empresa a la universidad pública que va cada vez más para abajo, ya la están cargándose la primaria y la infantil, dentro de poco será asistencial, porque ya las guarderías son asistenciales, o sea, si la población se supone que no tiene necesidad, no tienen por qué darle dotación, como estaba hasta el momento, o sea, imaginaros cómo nos están dejando con el servicio, servicios que hemos gozado de ellos toda la vida, que nuestros padres han estado luchando por ellos, nos los están quitando a golpe de gritazo. Y ahora Olga, para terminar, dime una enseñanza que para ti sería la última, imagínate, sueño una enseñanza. La finlandesa. Dime el modelo, sueña tú. Soñemos con que hay aulas en que los críos pueden expresarse tal como son, soñemos en que la educación emocional está dentro de las aulas, soñemos con que cada vez puede ser más individualizado, soñemos con que no hay 27 niños en un aula para que un señor se vaya a tomarse una cerveza o viaje en primera, soñemos que la enseñanza es por y para los niños, y no por y para los políticos y para resguardarles sus votos. Pues, muchas gracias. A vosotras. Corto.